Saludos, saludos desde Stanford, gracias No se bro, yo no organizo, yo solo vengo a grabar, yo no se Si usted quiere información, vaya ahí a Facebook Busque el ¿Cómo se llama? Este, torneo de los amigos en Facebook En Stanford, Connecticut Ahí voy a encontrar información Yo de premio no se nada, a mi solo me invitaron a unir a grabar Yo vengo a grabar Arranca el partido entre el Conérico FC, el equipo azul, oscuro Y el FC United, el equipo celeste Primer tiempo señores, 0-0 hasta el momento Le pega el primer tiro señores, la suelta el portero Le pega el primer tiro señores, la suelta el portero Sigue el equipo de United FC Arranca el primer tiempo señores, FC con el uniforme claro Y el Conérico FC con el uniforme azul El Conérico contra el United Cortero se queda, coge el balón Abre la jugada Monja sigue después, es que sigue contra el otro de Nueva York José La gana José nuevamente La tiene Colocho Toca el FC United United contra el Conérico Este es la sexta jornada del campeonato señores Así que ya el campeonato ya va adentro Falta sobre el portero Hubo gol 1-0 A favor del equipo FC United El equipo celeste Nuevamente José José Mucho toque para los dos equipos señores Buena posibilidad Pero el pegó muy abajo Uy, buena falta Falta a favor del equipo azul Aguántela Falta a favor del equipo Polérico FC Contra el FC United 1-0 Es el marcador a favor del equipo United Buena oportunidad Se va nada más Se pierde el balón Ahí en la final Nuevamente United La tiene Regresa el balón Para la defensiva United Que va arriba En el marcador 1-0 Nuevamente José Los porteros se quedan con el balón Josué le va a pegar a José Se la devuelven Buena posibilidad Para el número 7 Hay un saque Tiro de esquina Sale United Una buena posibilidad Se la quita Ale jugando rápidamente Josué la tiene, le pega Portero se queda con el balón Aquí en el United Con la posibilidad Hay una falta sin balón señores Carjeta María Segundo gol que cae a favor del equipo De United Parecía que no entraba Pero si agarró dirección El equipo azul parece el equipo más fuerte Pero el equipo United Tiene mucha calidad En estos muchachos Número 8 Número 10 Ale jugando muy bien Toca Número 17 Número 8 Tienen dos jugadores Del equipo de United Que juegan muy bien Toca el equipo de Número 7 No la vio Número 6 2 a 0 El marcador A favor del equipo de United Tiene dos jugadores Tiene dos jugadores Tiene dos jugadores Tiene dos jugadores Sigue presionando el equipo de United FC, al equipo de Conérico FC Conérico el equipo azul de Conérico toca toma su tiempo el equipo de United FC toca en corto para el portero, portero que sabe jugar muy bien el área mucha experiencia el portero peruano si, si, muy buen jugador tiene que jugar muy bien con los pies el portero hay mucha experiencia ahí en el portero el FC United sigue, le pega no la pudo prender bien el portero del equipo Conérico se queda con el balón toca rápidamente buscando vean como sale se toma su tiempo toca en corto jugando muy bien el equipo el portero de FC United y ahí la experiencia toca en corto sin equivocarse y muy atajador el portero también se le nota la experiencia en canchas pequeñas ahí está vean lo nomás vean lo nomás manda cerca al equipo de FC United 2 a 0 es el marcador a favor del equipo celeste José José Martínez José para el equipo de Conérico portero aguanta manda buen pase del portero nuevamente para el portero muy tranquilo el equipo de United nuevamente con el portero largo o se le pega de larga distancia buena posibilidad la tiene el portero buena atajada del portero toca se va a United le echa el cuerpo le gana buena posibilidad el portero sale se cae al suelo sigue presionando el equipo de United sale muy bien el equipo de United la aguanta la tiene espera que el equipo azul venga hacia ellos toca en corto el equipo de Conérico FC le pega pega a su compañero le aguanta el equipo de United portero nuevamente con buena acción el portero toca en corto José abre la jugada nuevamente nuevamente para José del equipo de FC conérico el portero les habla muy bien se queda con el balón sale jugando rápidamente el equipo de United United se pega de larga distancia portero la quita era una pelota que daba mucha buena dirección nuevamente el portero se queda con el balón la mata aguanta aguanta el portero uno de los porteros más regulares de este campeonato hay un cambio en el equipo de conérico FC ahí está José aguanta este es el cambio tiene demasiado acaba de entrar al número 8 está en corto para el número 30 nuevamente el número 8 es un motorcito para este equipo a pesar de su poca juve a pesar de que está bien joven es un cerebrito para el equipo toca para el número 11 nuevamente conérico FC en corto abre para José manda a con todo sigue presionando el equipo de United FC equipo de conérico José le mete la mano al portero hay tiro de esquina a favor del equipo de conérico FC José la tiene le pega al portero reacciona muy bien buena posibilidad cerca nada más 2 a 0 es el marcador hasta el momento pajarito no pudo volar no le dio las alas tiro de esquina a favor de United nuevamente United se le fue el balón Nuevamente, el partido de fondo Entre el equipo de Monjas Y el equipo de Se me olvida el nombre Deportivo Tabio, se viene el partido de fondo Un partido muy bueno El equipo de Tabio, que tiene muchos jugadores Que vienen del New York Y el equipo de Monjas Es un equipo completamente local Portero Dos a ceros el marcador Hasta el momento Se acabó el primer tiempo Señores, volvemos con el segundo tiempo